Continuamos con noticias de entretenimiento y la conductora de televisión Talina Fernández vivió un emotivo momento al esparcir las cenizas de su hija Mariana Levy a 17 años de su fallecimiento. La presentadora de 78 años lo hizo en un bosque que dicen, dicen, la propia Mariana escogió. Ella estuvo acompañada de María, la hija de Mariana, también su pareja y sus dos hijos, Coco y Pato. En su cuenta de Instagram escribió que habían ido a dejar un pedazo de su amada hija y que no sentía más que dicha de haber sido su mamá. Como recordarán, Mariana Levy murió el 29 de abril del 2005 tras un paro cardíaco durante un intento de asalto en la Ciudad de México.